Que arde en mí, un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Mi fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Y a su nombre Regocijate, oh moradora de Sion, en tu Rey 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 Grande es el Señor, grande es el Señor Digno de suprema alabanza, grande es el Señor Digno de adoración, grande es el Señor Digno de suprema alabanza, grande es el Señor Digno de adoración, 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 grande es el Señor Digno de suprema alabanza, grande es el Señor Digno de adoración, grande es el Señor Y es su nombre, y quien vive Regocíjate, oh moradora del sol, en tu rey Regocíjate, oh moradora del sol, en tu rey Grande es el Señor, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de adoración Grande es el Señor, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de adoración Regocíjate, oh moradora Grande es el Señor, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de adoración Grande es el Señor, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor Digno de su fe, malabanza, grande es el Señor El Dios fue la trompeta de libertad Cayeron los muros al cerrar la ciudad Este es el pueblo que sirve al Señor Cayeron los muros al cerrar la ciudad Y este es el pueblo que sirve al Señor Y Dios envía su luz para hacernos brillar Y Dios envía su luz para hacernos brillar Y el sol sona la trompeta y alarma en el monte santo El sol sona la trompeta de libertad Y el sol sona la trompeta y alarma en el monte santo El sol sona la trompeta de libertad Cayeron los muros al cerrar la ciudad Y este es el pueblo que sirve al Señor Cayeron los muros al cerrar la ciudad Y este es el pueblo que sirve al Señor Y Dios envía su luz para hacernos brillar Y Dios envía su luz para hacernos brillar Y el sol sona la trompeta y alarma en el monte santo El sol sona la trompeta y alarma en el monte santo El sol sona la trompeta y alarma en el monte santo El sol sona la trompeta y alarma en el monte santo El sol sona la trompeta de libertad Y el sol sona la trompeta y alarma en el monte santo El sol sona la trompeta de libertad Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y quien vive Poderoso, maravilloso Cuantos pueden levantar sus manos Y a su nombre 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 Tu presencia Señor Me fascina Me cautiva No lo puedo ocultar Tus maravillas Señor Me fascina Me cautiva Y a su nombre 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 ¡Tu presencia, Señor! ¡Tu presencia, Señor! Me fascina, me cautiva No lo puedo contar ¡Maravillas, Señor! Me fascina, me cautiva Lo tengo que anunciar Eres tu mi obsesión ¡Oh, Mesías! ¡Las primicias! ¡Las primicias! ¡Lo tengo que gritar! ¡Las primicias! 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 ¡Tu presencia, Señor! ¡Las primicias! 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 Señor tu presencia Ese toque en mi corazón Señor anhelo de ti Me has tomado En tus brazos Y